¿Vale? ¿Es fácil? ¿Sí? ¿Vale? Cinco, seis, siete y, está ahí, tres, cinco, siete y, un, dos, tres, y, un, dos, tres, está ahí, está ahí. Y al tiempo 6, 6, 7, punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, punto. 1, 2, 3, despisado. 5, 6, 7, 8. De nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3. Paso tarra a cigna. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Questo vi sarebbe giunto a parlo, eh? Ok? Yes. Vino qua, con la musica.